Piñe es un festival, música junto al bar Definitivamente que has llegado lejos Definitivamente nada que decir Te adhieres a mi vida entre ti y a tu cielo Esta aventura me sumó a tu sueño Soy tan pequeña cuando estás aquí Es intuitivamente que te llevo dentro Es intuitivamente que has llegado a mi Contigo me divierten todos los excesos Se alejan mis dudas y ven solos miedos Y cada deseo se traduce en ti Porque la fuerza del amor es solo Porque la fuerza del amor es grande Porque la fuerza que nos hace unir y nos hace que todo sea más importante Porque la fuerza del amor es ilusión La fuerza del amor Somos tú y yo Indiscutiblemente como puede el tiempo Indiscutiblemente nada es porque sí Encuentro mis razones Encuentro mis razones entre tus misterios Porque la fuerza del amor Porque la fuerza del amor es ilusión La fuerza del amor La fuerza del amor Encuentro mis razones Encuentro mis razones El amor Porque la fuerza del amor Porque la fuerza del amor es ilusión La fuerza del amor La fuerza del amor Somos tú y yo Porque la fuerza del amor es todo Porque la fuerza del amor es grande Porque la fuerza que nos hace unir y nos hace que todo sea más importante Porque la fuerza del amor es la vida Porque la fuerza del amor es ilusión La fuerza del amor La fuerza del amor Porque la fuerza del amor es todo Porque la fuerza del amor es grande Porque la fuerza que nos hace unir y nos hace que todo sea más importante Porque la fuerza del amor es la vida Porque la fuerza del amor es ilusión La fuerza del amor Porque la fuerza del amor es la vida Porque la fuerza del amor es la vida Porque la fuerza del amor es ilusión La fuerza del amor es la fuerza del amor Porque la fuerza del amor es la vida 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 Porque la fuerza del amor es grande Porque la fuerza que nos da el unirnos Hace que todo sea más importante Porque la fuerza del amor da vida Porque la fuerza del amor es ilusión La fuerza del amor La fuerza del amor Somos tú y yo Y es un festival Música junto al bar La 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 la